Sí, amigos de Duma Informa, este viernes se está conmemorando en Panamá el Día del Taxista. Vamos a conversar con uno de los dirigentes, Francisco Araúz, que nos va a hablar, bueno, cómo anda el tema del negocio y cómo anda también la situación de este oficio aquí en nuestro país. Transportista en general de toda la capital de Panamá. Realmente estamos pasando una problemática ahora mismo con el non y par. Realmente esa no sería la base de nosotros de pelearlo, pero la economía nos ha reabierto. Estamos pasando calamidades los taxistas, los dueños de carros no se llevan nada al bolsillo. Yo me imagino lo que pagan cuenta alta porque están pagando 35 dólares con esa compañía explotadoras. Y realmente, señor Reyes, para usted, usted no es transportista. A usted lo buscan porque realmente usted pertenece a una organización. Señor Franco, lo mismo. A usted lo buscan porque usted pertenece a la canata y a una organización. Ustedes, pueblo panameño, cuando la gente de la televisión quiere hablar, que hable con los verdaderos transportistas que estamos en las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche, buscando el sustento diario para nuestros familiares. Se nos complica buscar el sustento diario con la problemática que estamos todos los taxis en la calle y nos peleamos uno a los otros, los clientes. Y no debería de ser. Señor Martínez, de la TT, usted es el que tiene esto revuelto y eso está mal. Porque, Miguel Martínez, usted no debería soltar todos los transportistas porque ya sabe la situación que estamos pasando diariamente. El problema es los parinón, o sea, ahora todos salieron a la calle. El problema no es si es los parinón porque realmente no han reabierto todo completo. La reactivación económica del país. Muy buenas tardes, público televidente. El país no está reabierto completamente. O sea, ahí vamos a poner que un 25, un 30, 35% de la población panameña trabajando. La otra gran parte de la población está viviendo de un bono solidario. No hay una reactivación económica en el país para que tengamos tantos carros en la calle en una lucha continua del pueblo contra el pueblo para poder llevar un sustento a su casa. Los que somos dueños del carro, que tenemos que comprar llantas, porque el que trabaja con una concesionaria por lotadora con una cuenta de 30, 35, 40 dólares, lleva el carro a la compañía. Y la compañía le sigue cobrando el doble de lo que vale esa pieza que le vaya a meter el carro. Pero lo que tenemos que hacer es el mantenimiento de nuestros carros. La situación que estamos todos los carros en la calle no nos lleva a ningún tipo de ganancia. Desde las 3 de la madrugada son las 11, 12 de la noche y todavía los compañeros están en la calle buscando el sustento diario, jugándose la vida. La calle está dura. La calle está difícil. No vamos a decir que la calle está dura. La calle está difícil porque la reactivación económica no está. Entonces es una contrariedad en la cual nos dicen que no tienen 24 horas para rodar cuando hay un toque que queda a las 12 de la noche y cuando a las 8 de la noche no hay a quien mover en la calle. Usted pasa por Albu a las 8 de la noche y usted va a ver la piquera de taxis. Más 60, 50, 80 taxistas parados fuera de su carro gritándole a la gente ¡Taxi! ¡Taxi! Y entre ellos mismos los compañeros peleándose las carreras porque no hay a quien transportar. La reactivación económica está en el piso. Vea, adicional, el tema de la plataforma Uber y esto también lo está afectando a usted, ¿no? Bueno, nosotros los transportistas en realidad de corazón, eso no está cuando están a Torrío ni una plataforma. Realmente, estas plataformas nos están afectando bastante porque están jugando con el sustento diario de taxistas. ¿Por qué? Porque si de la ciudad del Dorado se cobra 3 dólares un transportista, yo te quiero cobrar 1.50. Y están lucrando contra el negocio de taxi, haciéndonos ver mal a nosotros. Realmente ellos no están legales, están ilegales en todos los sentidos. Y realmente el culpable de esto es Miguel Martínez. Señor Miguel Martínez, le echamos la culpa a usted porque usted sabe cómo está el transporte del día cero. Y usted sabe que usted está abriendo los campos para que todos salgan. Usted sabe que usted trae discordia entre los transportistas. Y la gente nos ve como mal a nosotros porque tenemos que cerrar X motivos por las situaciones que estamos pasando. Y usted es el culpable porque si usted hubiera puesto esto de enero a diciembre, nadie estuviera bravo ni peleando la lucha del Parinón. Tú dalo tranquilo, pero realmente usted quiere jugar con fuego. Y no esté jugando con fuego que el transporte no es relajo. El transporte se respeta y yo este transporte lo voy a hacer respetar. Bueno, con respecto a eso no es mentira. Aquí lo que tiene es una discordia entre los compañeros. Una gran discordia porque todo el mundo quiere llevarse algo para su casa. Usted ve a los compañeros discutiendo entre ellos, gritándose cosas de carro entre carro. Por recoger un pasadero, por recoger una carrera. Esto está mal, esto está mal, esto no puede seguir así. Así que cierre total de Panamá. Un transportista unido jamás será vencido. Bueno, mis amigos de Dumas informa, entonces este es el sentir de personas que dicen ellos que sí son transportistas. Que sí, desde temprano salen a las calles a rodar para conseguir el pan. No como aquellos otros que sí son empresarios, son dueños de concesionarias. Es lo que nos manifestaban aquí en Dumas informa.